saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida a un vídeo más aquí del canal de rodrigo comenta bien mis hermanos hoy simplemente es un aviso breve un promocional para el canal rodrigo comenta 2.0 ya que ahí tendremos una sección un poco distinta a la que manejamos aquí en el canal oficial y inauguraremos esta nueva sección en el canal alternativo 2.0 rodrigo comenta 2.0 con el tema de star wars así de claro pero claro serán las ediciones en formato 4k ediciones exclusivas de la tienda de best boy aquí voy a mostrarles por aquí algunas imágenes de este vídeo que podrán ver próximamente en el canal rodrigo comenta yo les estaré avisando cuando este vídeo sea ya disponible la colección de rise of the skywalker entre otros títulos y bueno eso en formato blu-ray 4k básicamente en formato 4k acompañado de sus blu-ray pero también tendremos la saga de los skywalker que esto comprende todas las nueve películas completas en una colección de lujo que ya en este vídeo abriremos estas cajas haremos una revisión a todo el contenido que traen estas ediciones tan especiales pero no será aquí el estreno de este vídeo será en el canal de rodrigo comenta 2.0 recuerden yo estaré avisándoles cuando este contenido ya esté disponible para los que no estén suscritos en el canal rodrigo comenta 2.0 puedan pasar a ver estas ediciones vamos a tratar de crear un contenido distinto a lo que es el canal oficial y creo que el canal 2.0 lo enfocaremos en información sobre los formatos 4k desde luego películas originales ediciones muy muy especiales que se tocarán a tema en esos vídeos próximamente en el canal rodrigo comenta 2.0 the rise of the skywalker de star wars y la saga de los skywalker ahí los espero yo les avisaré cuando estos vídeos estén ya disponibles gracias mis hermanos